Hi babies, ¿cómo están? Yo soy la Cervantes y hoy vine a preguntarle a la gente cosas que les hayan pasado en su extrabajo y pues si quieren llamar a alguien. Así que comenzamos. Un chismecito de su jefe, de su ex jefe. Ay, yo andaba con mis jefes, güey. Sí. Empezamos fuerte el año, eh. Cuéntale la de Danone. Esa está más chula. Cuéntale la de Danone. Que nos agarraron en la camioneta con... Diablo, señorita. Danoninos, ferreros, todo lo que fuera chocolate de Kinder Delice, güey. Todo por andar con un güey de Danone. Pues en la posada de, pues, Navidad, de que el jefe le pidió matrimonio a una de las que trabajaban ahí. Porque es lo que un hombre hace. Él dijo, yo vengo a aprovechar hoy la comida. Ah, no íbamos perreando todos. De repente ese güey acá viene... O sea, y en vez de que la morra se pusiera feliz, se pone a llorar. ¿Qué es esto? Va al baño a llorar y así de que yo le dije que no. Ay, no. Que no quería. Ella estuvo muy cagadora. ¿Cómo? Era call center. ¿Cómo cuánto crees que valía el anillo? Yo creo que era de caramelo, ¿no? Ah, mamoncita. Una petejada así. Me encantó. Ella vino a tirar mierda. Me encantó. Que siempre que tenía yo una propuesta de trabajo, si después él iba y la presentaba como si él se le hubiera ocurrido. Pues mándale un saludo a tu ex jefe. Adiós. Bendiciones. Bendiciones. Pincho oportunista. Yo sí me enteré cómo es que una persona llegó arriba por sentarse en las piernas indicadas. Sí. Llegó muy arriba. Al jefe le tronaron la cabeza. La persona que se sentó está arriba y fue quien le tronó. Entonces sí, mala agradección totalmente. Además de que una muy buena c*** y una muy buena promoción en la chamba, le jugó chueco. Entonces nunca sabemos en qué pierna nos debemos de sentar. Ay, me encantó. Frases para reflexionar. Exactamente. En mi ex trabajo más bien sí tenía a un jefe y me prometió la gerencia. Pero el hijo de su p*** madre me trajo primero a un coordinador, luego a un gerente y a mí me mandó la chinga. La decepción, la traición, amigo. No tuvo la jeta de decirme en mi cara, te voy a correr. Cuéntame un chingo de ex trabajo. ¿No tienes? Ay, córrele. Diviértete, hermana. Diviértete, dalo todo. El jefe de mi área era gay y me estaba tirando la onda. No. Pero él en la área es un macho acá de que no, no te pela y así. Voto. Me agregó en WhatsApp. Entonces me mandó un mensaje y me dice, ay, es que mira, no soy gay, pero me gustaría intentar a ver qué se siente y todo. Y te veo allá en el cerro. Y así de... ¿En cuál cerro? En el del pueblo y yo así de, ah, vamos. Yo una vez lo traje a Zona y wow, le encantó. Y la otra se deslizó aquí. Sí, lo lloré a Vaqueros. Y ahí hubieras visto ahí cómo andaba bien. Acá yo así de, pues, que disfrutara. Chris Fame. Chris Fame. Mucho gusto. Sí, yo soy cantante. Y necesito que me pases tu contacto o Instagram para mandarte flores por DM. Si no te vuelvo a ver, quiero conocer lo que puede pasar si nos dejamos que la música nos lleve a donde no sé. Cuando estaban las películas de 50 sombras de Grey, fue un récord total de todas las parejas y más mujeres que tuvimos que sacar de la sala de cine. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban... Escucha, hermano, tú no viste nada. Trabajaba en una cocina y el cheve era un señor. O sea, yo tengo 20 años. Ajá. El güey tiene como que 40 años con hijos. 40 y 20. Pero no me late el pedo de que tenga hijos, ¿sabes? Claro. Porque yo no vengo a ser la madrasa de nadie. Exacto. ¿Y él le tiraba el pedo a todas? No, no, no. ¿Nomás a ti? Sí. Que soy a veces mesero. Por ejemplo, nos pasa de que luego va un vato. No. Y un día uno se me acercó y me dijeron, oye, ¿podrías hacer un trío con nosotros? Y él fue como de, ay, bueno, denme mi propina. Por eso sí daría una buena propina. Fue un llamado a una televisora muy famosa. Nos trataron muy chingón, la verdad. Pero llegó un punto en el cual uno de los bailarines se le puso a la producción. Y se puso de diva. Pero ese no es el pedo. Que ya estaba castrando tanto a la producción, que la producción ya no le quería cambiar vestuario, ya no le quería dar nada. Para no hacerse más larga al público querido, pues terminó robándose vestuario. Salió ratera. Sí, salió ratera. Bueno, tenía otro trabajo. Mis dos jefes eran hermanos, los dueños de la empresa, y compartían a la esposa. Espera, ¿qué? ¿Qué? Ella estaba casada con uno de ellos, pero el otro hermano también tenía sus ondas con la esposa. Ay, ese estaba bueno. Todos están enfermos. Aquí una no está para juzgar y se respeta. Bien hecho. Sí, mi último trabajo me corrieron porque no me quise meter con el jefe. Sí. Pero no, no lo hice y pues me pusieron muchas trabas y fue como de, güey, mejor renuncio porque ya no está cómodo este. Ah, sí, si me gustaba era como de, bueno, probablemente sube. Si me gusta ya no es acoso, ¿no? Ah, justo, ¿no? Que mosca es ofensa, abejas al lago dicen por ahí, ¿no? Mamón, ¿eh? Mamón como siempre me cae su overbio y todo. Pues no es mi jefe ni mi jefa, pero hay una de la cocina que anda con un mesero. ¡Ya nos exhibiste! Y el mesero tiene hijo y tiene esposa. ¡No! En el huerto saben. Ahora sí que como dirá Selena, amor prohibido. Todos saben, pero la esposa ha ido al lugar y todo y nadie dice nada. Este pendejo, este pendejo. Tú, pero tú no le vas a decir, obviamente. Es que no le puedo decir porque, pues, la otra es mi amiga. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿La amante? Ajá. Ay, qué fuerte. O sea, me llevo... Pero a ver, tú le has dicho algo de que, oye, no deberías de hacer daño a la relación, ¿no? O sea, sí le he dicho como de, güey, yo sé que estás enamorada, pero pues ya, o sea... Mucho es para ti. ¡Lo quiero a él! El güey no va a dejar a su esposa. ¿Qué consejo les darías? Pues que los hombres son malos, son infieles, no confíen en nadie. Perros aprovechados. Veas que son trabajadores y que llevan el alimento a la casa. Güey, a huevo tienen un amante. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul. Es que son cabrones, o sea, porque mienten súper bien, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Solo sé que todos tienen un amante. Pues una vez un chavo también se metió a la oficina como del supervisor y se la... ¿A quién? Al de Sistemas. ¡Qué agusticidad! ¡Qué agusticidad! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia de la buena! ¡Cansada de ser espectadora! Ah, bueno, pues antes era mesero. Entonces, pues una vez, pues sí me llegó un cliente que era muy detestable, muy, muy detestable. Demasiado. ¿Por qué? ¿Qué te hacía? Porque era muy grosero y pues medio racista el güey. Y no... Sí, entonces... ¿Y le escupiste la comida? No, yo no. O sea, sí quería, sí quería. ¿Qué le hicieron? No, pues uno de mis compas, pues sí, o sea, yo llevé la comida normal y todo. Pero, pues ya cuando se la llevó y todo mejor llegó y sí le echamos mierda a su comida. ¿Qué le echaron? No sé, no quise saber, se me dio... No sé si... ¿Y disfrutaste ese momento? O sea, al inicio sí, después dije al pobrecito, güey. Pero pues ya ni modo. No, por racista, por clasista, por culero. Si estás viendo esto, culero, lo que te comías no estaba tan limpio. Esto fue todo, espero que les haya gustado, se hayan divertido, se hayan reído un buen rato. Por favor comenten cuál fue su parte favorita y que también me digan qué les ha pasado en sus extra bajos. Si tienen algo que decir o quemar, este es el momento para ponerlo aquí abajito. Les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales, arroba soy Damián Cervantes. Y nos vemos en la siguiente. Suscríbanse, dejen mucho amor y les mando muchos abrazos, besos, cuídense mucho y adiós. Bye.